...y que Daniel Ollam, lo vuelvo a decir por si alguien se le olvidó, fue el último Ministro de Salud del Gobierno de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Es la segunda o tercera vez que venimos por carta abierta, por cuarta. Yo antes de hablar, porque me pidieron que fuera conciso, el sol está apretando, y como médico podemos tener algún golpe de calor, los que estamos acá ya estamos de una edad en donde eso suele suceder. Pero antes de eso, de hablar de los temas de salud un poquito, de lo que está sucediendo y de lo que se está haciendo, yo quería comentarles una idea que recién hablamos con algunos compañeros, había cuenta de lo que viene pasando con todo el tema de los medios de comunicación y la imposibilidad de tener cada vez compañeros nuestros, gente que exprese las ideas del campo nacional y popular en los medios de comunicación. Y la pregunta era si siempre vamos a tener que depender de la pauta publicitaria, si los medios siempre, si o tenés el Estado que te da la pauta publicitaria o no podés subsistir porque las empresas multinacionales y las pymes, que son fácilmente apretables, no te dan la pauta. Entonces, yo sacaba cuenta, yo volví a mi hospital a trabajar, a mi hospital de Lanús, y ¿qué es lo que me encontré ahí? Encontré lo que encontramos todos en el trabajo, ¿no es cierto? La mitad que votó para un lado y la mitad que votó para el otro. Y de la mitad que votó para este lado, para nuestro lado, uno nota que, bueno, lo que todos sentimos, un poco de angustia, o bastante angustia, incertidumbre, la cuestión de los despidos, la bronca. La bronca, hay mucha bronca. Es decir, no es solamente la militancia la que está sufriendo esto que nos está sucediendo, sino que hay casi una mitad de la población que, como bien decía alguno de los compañeros que me anticiparon en el uso de la palabra, tiene que ver con ese nivel de conciencia que se generaron estos 12 años en la Argentina. Hoy se puede hablar con mucha gente, yo en mi hospital puedo hablar con mucha gente que entiende de qué se trata y qué es lo que está pasando. Exactamente lo que está pasando. Mucha gente, no sé si es el 20, el 30, el 35% de la sociedad, pero es mucho. Es mucho. Y es un capital que lo tenemos. Y entonces, hablando con esta gente, yo le preguntaba por qué tenemos que venir de la pauta publicitaria. Si somos 2, 3, 4 millones, 1 millón de argentinos que queremos escuchar otros medios. ¿Por qué no armamos un sistema, no sé, cooperativo o lo que sea, de suscripciones? Y aportamos 50 mangos cada uno. Y tenemos 200, 300 millones para bancar 5, 6, 8, 7, 8 medios que puedan expresar esto que queremos escuchar 2, 3, 4, 5 millones de argentinos. Digo, capaz es una doble de supina, no sé si se puede hacer. Pero tan difícil los sistemas de suscripción hoy con los medios electrónicos se ofrecen permanentemente. ¿No podemos ofrecer esto? Bueno, digo, esto lo dejaba como idea antes de hablar un poco de los temas de salud. En salud está pasando lo que está pasando con todos los sectores, como no podía ser de otra manera. Rápidamente podemos decir que tanto el Ministerio de Salud de la Nación como el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires están prácticamente, a la fecha de hoy, parados. Ahora, uno podría ser ingenuo y pensar que están parados porque todavía les falta experiencia. De hecho, ha subido en algunos lugares gente que no tenía absolutamente ninguna experiencia sanitaria. Podría pensar que, bueno, que están en un proceso de organización. Podría pensar que están sacando toda la gente que movía la línea y que ahora hay que reponerla. Por supuesto que lo están poniendo gente de pro, ¿eh? No quepa duda que no hay ningún tipo de reparo ideológico allí. Pero en realidad el problema va un poquito más allá. El problema va un poquito más allá. El problema es que en realidad no les importa un carajo de la salud pública. No les importa un carajo de la salud pública. Ese es el problema. Y es un problema serio, compañero, porque tiene que ver con que cuando uno se plantea un pan de lucha, otro día nosotros hicimos una asamblea de la Psicopa, el gremio de los trabajadores médicos, y yo escuchaba ahí que decían, bueno, vamos a ir al paro por tiempo indeterminado. Y la verdad que hablando con los muchachos que uno conoce del PRO y que están conduciendo algunos espacios sanitarios, dice esto nos viene de maravilla. Porque en realidad terminamos de destruir el hospital público, planteamos nuestra política de seguro de salud, y le estamos haciendo funcionales con una medida de fuerza. Entonces digo, ¿cómo se pelea contra alguien que no le importa que vos destruyas la salud pública? Tenemos que ser en esto muy inteligentes, tenemos que ser muy creativos, y tenemos que salir de las viejas recetas, como yo le decía a la compañera de Psicopa, de cuando hacían los paros dulces. Porque el gobierno kirchnerista jamás te iba a descontar un salario, porque hiciera el derecho a la huelga, o porque cuando íbamos a contar muchas veces el puente por el redón, por algún reclamo, no te reprimían. Y por lo que estamos viendo, es muy probable que eso empiece a suceder. Con lo cual, me parece, tenemos que ir repensando cuáles son las maneras de luchar contra esto, y no hacerle el juego a algo que ellos quieren, que es precisamente que desaparezca la salud pública, que se debilita. Es lo que hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, y lo que hacen en la Ciudad de Buenos Aires. La van desmando de a poco, lo que hicieron con la educación, y lo que hicieron con la salud. No hay presupuesto de lo que va de los 40 días, se han cortado todos los presupuestos para los programas, se han cortado los presupuestos, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de Buenos Aires, se han cortado los presupuestos. Hoy tenemos los quirófanos de los hospitales sin poder operar por falta de presupuesto, pero lo más dañino de todo es que esos presupuestos están, en cierta manera, con el sistema de recupero que tienen cada uno de los hospitales en el banco. Y no le dejan usar la plata que tienen en el banco, ni siquiera de lo que han recuperado, no del presupuesto a nivel central. Y hoy, literalmente, hay gente que se está muriendo. Hay gente que se está muriendo. Hay gente que no está recibiendo los tratamientos. Hay gente que no está recibiendo sus tratamientos oncológicos para enfermedades poco frecuentes. Se han cortado. Y están marchando hacia un sistema similar de compras, de insumos similares de la Ciudad de Buenos Aires, todo centralizado y por compras directas, sin licitaciones, tanto en nación como en provincia. Es el mismo concepto, como no lo podía decir de otra manera, que utilizó el programa en estos ocho años de evitamiento del sector público de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ante todo esto, por supuesto, el espacio sanitario se está reorganizando, estamos reorganizando, nos estamos juntando, estamos generando sistemas de difusión, sistemas de propagandas, Facebook sociales, creo que se llama así, porque yo no entiendo un joraca, blogs, etcétera, etcétera. Y nos estamos reuniendo todos los distintos sectores del espacio sanitario. Recién estaba acá el compañero Jorge Racine. Él está montando un laboratorio de producción pública en el municipio de Moreno. Estamos reorganizándonos en los territorios donde tenemos compañeros que son del Proyecto Nacional y Popular. Estamos observando con mucha preocupación lo que está pasando a nivel internacional con el tema del Tratado Transpacífico, porque en términos de la industria farmacéutica, claramente va a consolidar, va a ser la frutilla y la torta del manejo absoluto de las patentes por parte de las industrias farmacéuticas multinacionales, con lo cual van a destruir todo lo que ha sido la posibilidad de desarrollo autónomo, soberano, de medicamentos en la región. Entonces, esto también hay que ver, porque estamos trabajando a nivel no solamente nacional, sino internacional, con otras organizaciones de otros países. Yo, compañero, para terminar, porque vuelvo a repetir, me pidieron que fuera un poquito sucinto, quiero decirles que yo he escuchado atentamente todo lo que dijeron los que me decían en el uso de la palabra. Nosotros, vuelvo a repetir, acá cumplimos algunos años y hemos pasado por procesos seguramente más difíciles que este. Seguramente más difíciles que este. Quizás, no sé si... No voy a hablar de complejidades, pero digo, seguramente más difíciles que este. Yo tengo una absoluta confianza en el pueblo argentino. Yo tengo una absoluta confianza en lo que se construyó. Adiós a lo que dijo el compañero que me antecedió recién, en el uso de la palabra. No es sencillo, es un momento difícil, hubo una derrota, hay que asumirla. Pero, compañeros, tenemos que tener no solamente una cuestión de un acto de fe, tenemos que tener la certeza de que se construyeron, se empoderó la gente, tenemos un sector importante en la sociedad que sabe de qué se trata. Hoy estamos saliendo a la calle todos los días, básicamente aquellos que tenemos más conciencia y la militancia, pero ya empezaron a aparecer los conflictos laborales con los petroleros, estuvieron despidiendo gran cantidad de gente este fin de semana en lucha farmacéutica. Van a seguir despidiendo, es su modus, es su modus, para eso construyeron esto, para eso necesitan 1.200.000 o 2 millones después de desempeñados en el país, de desocupados, para tener mano de obra barata. Lo dicen, es esa su manera de ver las cosas, pero, compañeros, solamente nos queda un solo camino por transitar. reconociendo todas las marcanas que nos podemos armandar de todos, pero no quedándonos en falsas discusiones, nosotros tenemos que marchar hacia adelante, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que aprovechar todas nuestras potencialidades, va a haber una conducción muy clara de todo este proceso político, se van a empezar a sumar las luchas obreras por todo el daño que van a seguir haciendo, así que solamente convocarnos, hay miles y miles de lugares donde se están haciendo este tipo de cosas a lo largo y del ancho del país, así que, compañeros, nada más que convocarnos todos a seguir en la lucha y yo no sé si volveremos o no volveremos, digo, por lo menos volveremos al gobierno, de eso seguro va a pasar. Gracias.